Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Quiero contarte algo. Quiero contarte algo de lo que va a estar sucediendo mañana viernes a partir de la una de la tarde. En mi website vamos a poder tener lo que le llamamos la oferta de viernes loco. Esto significa que en el área de liquidación vamos a tener hasta un 80% de descuento. Será espectacular. Recuerda, debes de entrar a esa hora al website ya que estos productos podrían agotarse inmediatamente. También, si deseas, puedo darte un link para que lo compartas con tus amistades y con tus familiares para que aproveches los beneficios de anfitrión. Déjame mensaje para poderte dar más detalles. Así que aprovechemos la oferta de viernes loco. Gracias. 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 Gracias.